Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Nox y estamos en Rainbow Six Siege Vamos a darle cañita al online y a ver que tal Vamos a buscarles y les pillamos en bragas Vale, por lo que se ve, abajo no están, coño Que rápido, loco Bueno, lo que voy a hacer esta vez va a ser dejar el dron en una posición que más o menos me permita volver a usarlo sin ningún... Bueno, que me lo petan, que me lo petan, no, mierda Pues va a ser que no lo voy a usar Vamos para allá, lo primero que vamos a hacer es petar las cámaras, si es que hubiese alguna Of course Me parece que mis compañeros han estado ahí aguilillas y ya lo han hecho Así que de momento no se ven más cámaras Esta entrada aquí en plan, me la suda todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si hubiese alguien arriba Amigo, no te escondas, vuelve aquí Un doido este pavo, tío, se ha evaporado, ¿sabes? Pues el enemigo que queda tiene que estar aquí arriba, ¿no? Bueno, esto se llama ganar fácil y rápido He ganado con el dron, chaval He ganado con el puto dron, para que luego digan, joder Vamos a tapar aquí Bueno, una vez hecho eso, vamos a ver si vemos Donde coño están metidos los enemigos O por donde coño van a entrar Pero no se ve lo que es una mierda La verdad, así que no sé Creo que han petado por arriba, ¿sabéis? Así os lo digo Han petado por arriba, así que vamos para arriba Yo no veo una melda por aquí Vale, van por allí, van por allí, van por allí Podrían entrar quizá aquí Hay que tener cuidado, no vaya a ser que me pillen Por donde no deben Bueno, no se ve una mierda por aquí, macho Así que hay que ir a ayudar a los compis Uh, eso ha sonado otra vez arriba, ¿eh? Hostia, ¿qué te ha pasado, amigo? Vamos, arriba, arriba, rápido, joder No se queda nadie atrás Mierda, me han volado la cabeza, coño Y así se gana otra vez, joder Así se gana Hay que usar el equipo, joder Hay que usar el equipo He colocado el drone, puta madre, ¿sabes? A ver Las cámaras Colegas, las cámaras No se os olvidéis de las cámaras Es importante reventar las cámaras Si no, pues Te revientan a ti Eso es fácil de entender, ¿no? A ver, vamos a ver Ojo que no salgan por ninguna ventana Y nos jodan Porque si lo hacen Te joden Pero te joden bien Muy, muy bien A ver Vamos a ver qué vemos, hombre Ahí tenéis a un pavo Así os lo digo como detalle Por aquí va a entrar un compañero Aquí estoy yo Muy bien puesto Mierda, han tumbado a un compañero, joder Bueno, esta sala parece limpia Así que vamos para adentro Último miembro de los enemigos vivo Último miembro de los enemigos Pues está bien jodido A tomar por culo Y así se gana Básicamente sin hacer nada Fácil, rápido Para toda la familia Joder Qué nivel, macho Ahora vamos con un pequeño cambio de mapa Y toca en el chalecito este de verano Que me cago en todo Cuidado Mierda, joder Pues sí que me ha ido bien con el dron La madre que lo parió Coño Bueno, pues se ve que Hay un Un hombre de estos Que siempre se me olvida el nombre Coño Este que pone Los cachivaches Esto que parece en router Que te jode los drones Y me ha jodido el drone Pero no ha sido con el router Sino de un buen tiraco Y se ve que los drones estos Antibalas no son Ojo con las cámaras Macho Ojo con las cámaras Que estamos teniendo problemitas Pero bueno, ya Qué cosa más rápida, ¿no? Hostia, 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 hostia A mí me pareció Me pareció Que ponía algo eso ¿Qué os parece si entramos? No, 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 no Hombre, no Esto no es lo que tengo que poner Coño No te confundas No te confundas Tienes que poner una manta A ver Vamos a ver Aquí hay alguien Vengo a saludar Llego lechero Me han detectado otra vez Esto no puede ser, tío Como hay alguien aquí Se va a zampar Todas las piñas Hostia, pues alguien le he dado Alguien le he dado No sé a quién Pero alguien ha zampado Pues aquí no hay ni Dios, tío Aquí no hay ni Dios Así que Pues yo no veo A lo que es nadie ¿Sabéis? Pero a lo que es nadie Entonces Hay que tener cuidado Porque Tengo un compañero justo arriba Pero todavía quedan dos atacantes Entonces Ojo a eso ¿Sabéis? Ojo a eso Estoy yendo aquí A alguien Un enemigo Bueno Como ya no sé ya Si va a haber Alguien más o no Pero Mi drone Como que ya está Un poco cao Entonces Por probar a hacer esto Vaya No es rompible Me cago en su puta madre ¡Mierda! ¡Madre mía! Le he visto Le he visto Pero le he visto tarde Me ha visto la mía antes Evidentemente Ha sido Click Y muerte Bueno De todos modos La ronda no ha estado mal ¿No? Hemos ganado Y me ha llevado una baja Pues Coño Más de lo que esperaba Bueno Vamos a ver Aquí siempre Le gusta a la gente Tirar pepos Así que Para que eso no suceda Pues hemos cogido A un Jägger Que pone el chisme Este La hostia raro Y aquí en las ajaleritas Siempre viene Bien Enganchar Uno de estos Venga Hombre Que Me cago en todo Citar Hombre Dejar Los trones De los huevos A ver Porque Yo he hecho aquí Una cagada He hecho aquí Una cagada Y es que todavía No he puesto Mis barricadas Y habría que ponerlas Vamos a fortificar Aquí Los atacantes Han localizado El contenedor biológico Y otra aquí ¿Por qué no? Hombre Vamos a enganchar Otro Imán para fruta Y vamos a ver Si les vemos Cámaras exteriores Por favor No veo absolutamente Una mierda Así que no sé muy bien Por dónde pueden estar viniendo En cualquier caso Ya sí sé dónde están viniendo Ya sí lo sé Me cago en todo Me han dejado Más seco Por ahí no puedo asomar Porque me van a joder Pero bien Aunque quizá Haya sido Con un compañero No lo sé muy bien La verdad Queda un enemigo ¿Dónde puede estar ese enemigo? Pues ya no está Se acabó Madre mía Qué OP el cristal ese Se han metido Por todo el cristal Pero así En plan Hola soy yo Hacedme una foto Bueno El contenedor está En el piso de arriba Así que vamos a dejar El drone En el piso de arriba A ver si no me lo petan Y puedo guardarlo En un sitio Asequiblemente Asequible Como por ejemplo Aquí en la cama ¿Sabes? Hola amigo Te estoy viendo A ver A ver Porque este mapa Es muy pequeño Y ya sabemos lo que hay Cámaras Por favor Petarlas Pero Echando hostias Mucho ojito Con las ventanas Ahí le he dado a uno Macho Lo que pasa es que Se lo ha llevado Al coleguita Pero ahí Se lo ha tragado a uno Pero bien tragada No me gusta Asomarme por aquí Es peligroso Pero lo que vamos a intentar Es otra cosita Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Aquí hay compañeros dentro Así que no va a hacer falta hacerlo Pero lo que yo quería hacer Era meter mis chismes Lo que pasa es que Estas ventanas van a estar abiertas No me da a mí esa No me jodas No me jodas Madre mía Esto se llama un file Tremendo Esto se llama un file Maldita sea Esta mierda Transcurre Joder Venga que si le pillo Me corono Coño No le voy a pillar No le voy a pillar Aunque lo que puedo hacer Es probar A ver si le encuentro Con la camarita Y se lo señalo Me van a joder la cámara Vale Nada Ya está Ya está Se ve que el drone está opega A ver que me lo pongo Ganamos Coño Hola 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 amigo Ja 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 Pues nada Y eso ha sido todo Si os ha gustado Me podéis dejar un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós No le voy a pillar 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 Gracias.